Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Astonizanos y vive el rock De los árboles no los ve Silvanos y veis Él la escuchó contra su piel Ella no besa mientras que Le ha desprendido los botones Le ha desplazado hasta los pies Ella separa los talones Cuando se vuelva a contraer La suerte La guitarra en la pared Que espere el día Alguien que salga a un poco al sol Los amantes se han cumplido Aunque se acabe el mundo Para el mundo Solo existe el mundo La guitarra en la pared Que espere el día Que alguien distraiga un poco al sol Que alguien detenga la noche Que no se apague ni un varón Porque hoy Porque hoy Triunfa en la luz Que espere el día Que alguien distraiga un poco al sol Los amantes se han cumplido Los amantes se han cumplido Y se rompa por favor Este amor Si este amor Este amor Si este amor Si este amor Les amantes se han cumplido La guitarra en la pared